Uno cuando hace un análisis político o económico tiene que ser objetivo y mirar los números. Prácticamente yo diría de 15 variables, salvo alguna excepcional, todas son negativas de lo que fue el año 2016, con un ingrediente que estamos hablando ya definitiva de una pérdida del poder adquisitivo del ciudadano común, del asalariado, de entre un 7 y un 9%. Así que digo, yo soy de los que creen, nuestro partido apoyó la candidatura a presidente de Macri, creíamos que teníamos que dar una vuelta a la hoja porque lo otro no funcionaba más políticamente, lo otro era el kirchnerismo, pero también soy de los que creo que los que defienden a un gobierno muchas veces se lo defiende de la mejor manera un gobierno diciendo las cosas que están bien y las cosas que están mal. Las cosas positivas hay que reseñarlas, pero también marcar los errores. Lo mismo lo traslado y lo digo en la intendencia de Firmat, en el gobierno de Santa Fe, cuando yo tuve que salir a plantear lo que me parecía una locura que eran los intereses resarcitorios que planteaba la empresa provincial de energía, logramos que prácticamente bajaran a más de la mitad de los intereses que cobraban. A mí no me importó ser, o sea, creo que la mejor manera de ayudarlo al ISCHI es decir las cosas que están bien y marcar los errores. Lo mismo en la ciudad de Firmat, el mejor aporte que yo le puedo hacer al intendente es puntualizar los errores porque reconocer las cuestiones que no están bien sirven para mejorar. Y los gobernantes tienen que tener esa condición. Por eso que yo, para el grupejo de oficialistas que todo está bien y que palmean al gobernante, no me sirven. A mí me sirven los que hablan con claridad. Si vos querés, ese papel lo ha estado tomando en el gobierno nacional Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que entre varias cuestiones le dijo menos marketing y más política en alusión a un gobierno nacional que muchas meses toma las decisiones políticas sin pensar en la gente y pensando en lo que le dice Durán Barba o pensando en lo que hace Massa, que hoy por hoy es el gran opositor. Así que el balance del año, no lo digo yo, lo dicen objetivamente todos los números. Es un balance muy complicado desde lo económico, desde lo social. No se lo tengo que explicar a nadie. Nosotros acá tenemos un veranito porque la soja fue una de las cuestiones que se retocó un poco y eso nos dio algún aire. Tuvimos una suerte en firmar de que cuatro empresarios se hagan cargo de la fábrica porque estábamos en un problema complicado. Pero bueno, uno cuando tiene una cosmovisión de la realidad económica tiene que mirar todos los sectores. No se puede decir estamos bien en esto, estamos mal en lo otro. Así que bueno, por un lado eso que queremos todos que al gobierno le vaya bien. Pero por otro lado, evidentemente si algunas cuestiones no se cambian lo que significa el rumbo económico y los problemas se van a... Creo yo que los problemas se van a seguir potenciando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!